i una reunión muy esperada cuando el señor bilbo bolsón de bolsón cerrado anunció que muy pronto celebraría su cumpleaños centésimo décimo primero con una fiesta de especial magnificencia hubo muchos comentarios y excitación en hobbiton bilbo era muy rico y muy peculiar y había sido el asombro de la comarca durante 60 años desde su memorable desaparición e inesperado regreso las riquezas que había traído de aquellos viajes se habían convertido en leyenda local y era creencia común contra todo lo que pudieran decir los viejos que en la colina de bolsón cerrado había muchos túneles antiborrados de tesoros como si esto no fuera suficiente para darle fama el prolongado vigor del señor bolsón era la maravilla de la comarca el tiempo pasaba pero parecía afectarlo muy poco a los 90 años tenía el mismo aspecto que a los 50 a los 99 comenzaron a considerarlo bien conservado pero sin cambios hubiese estado más cerca de la verdad había muchos que meneaban la cabeza pensando que eran demasiadas cosas buenas parecía injusto que alguien tuviese en apariencia una juventud en apariencia una juventud eterna y a la vez se suponía bienes inagotables tendrá que pagar decían no es natural y traerá problemas pero tales problemas no habían llegado y como el señor bolsón era generoso con su dinero la mayoría de la gente estaba dispuesta a perdonarle sus rarezas y su buena fortuna se visitaba con sus parientes excepto claro está los sacovilla bolsón y contaba con muchos devotos admiradores entre los hobbits de familias pobres y poco importantes sin embargo no tuvo amigos íntimos hasta que algunos de sus primos más jóvenes fueron haciéndose adultos el primo mayor y el favorito de bilbo era el joven frodo bolsón cuando bilbo cumplió 99 adoptó a frodo como heredero y lo llevó a vivir consigo a bolsón cerrado las esperanzas de los sacovilla bolsón se desvanecieron del todo ocurría que bilbo y frodo cumplían años el mismo día el 22 de septiembre mejor que será que te vengas a vivir conmigo muchacho dijo bilbo un día y así podremos celebrar nuestros cumpleaños cómodamente juntos en aquella época frodo estaba todavía en la veintena como los hobbits llamaban a los irresponsables 20 años que metían entre los 13 y los 33 pasaron 12 años más los bolsón había dado siempre bulliciosas fiestas de cumpleaños en bolsón cerrado pero ahora se tenía entendido que algo muy excepcional se planeaba para el otoño bilbo cumpliría 111 años un número bastante curioso y una edad muy respetable para un hobbit el viejo tuc había alcanzado sólo los ciento treinta y y frodo cumpliría treinta y tres un número importante el de la mayoría de edad las lenguas empezaron a moverse en hobbiton y del agua el rumor del próximo acontecimiento corrió por toda la comarca la historia y el carácter del señor bilbo fueron de nuevo el tema principal de conversación y las gentes más viejas descubrieron que los cuentos del pasado eran de pronto bien recibidos por todos nadie tuvo auditorio más atento que el viejo han ganji conocido comúnmente como el tío contaba sus historias en la mata de hiedra una pequeña posada en el camino de del agua y hablaba con cierta autoridad pues había cuidado el jardín de bolsón cerrado durante 40 años y anteriormente había ayudado al viejo cabada en esas mismas tareas ahora que envejecía y se le endurecían las articulaciones el trabajo estaba a cargo generalmente de su hijo más joven san ganji tanto el padre como el hijo tenían muy buenas relaciones con bilbo y frodo vivían en la colina misma en bolsón de tirada número 3 justo debajo de bolsón cerrado el señor bilbo es un caballero hobbit muy bien hablado como he dicho siempre declaró el tío decía la verdad pues bilbo era muy cortés con él y lo llamaba maestro han faz y lo consultaba constantemente sobre el crecimiento de las legumbres en materia de tubérculos especialmente de patatas reconocía al tío como autoridad máxima en las vecindades incluyéndose el mismo ¿quién es ese frodo que vive con él? preguntó el viejo nogales de del agua se apellida bolsón pero dicen que es mitad brandigamo no entiendo por qué un bolsón de hobbiton ha de buscar esposa en los gamos donde la gente es tan extraña claro que son extraños intervino papá dos pies el vecino del tío sí viven en la orilla mala del brandivino y a la derecha de bosque viejo un lugar siniestro y tenebroso si es cierto la mitad de lo que se cuenta tienes razón pa dijo el tío no porque los brandigamo de los gamos vivan en bosque viejo pero son una familia rara parece se divierten con botes en ese gran río y eso no es natural no me asombra que no salga nada bueno pero de cualquier modo el señor frodo es un joven hobbit tan agradable como el que más muy parecido al señor bilbo y no solo en el aspecto al fin y al cabo el padre era un bolsón hobbit decente y respetable el señor drogo bolsón nunca dio mucho que hablar hasta que se ahogó se ahogó dijeron varias voces habían oído antes este y otros rumores más sombríos naturalmente pero los hobbits tienen pasión por las historias de familia y estaban dispuestos a oírlo todo de nuevo bien así dicen dijo el tío verán el señor drogo se casó con la pobre señorita primula brandigamo ella era prima hermana por parte de madre de nuestro señor bilbo la madre era la hija menor del viejo tuc y el señor drogo era primo segundo así el señor frodo es primo hermano y segundo del señor bilbo o sobrino por ambas partes si ustedes me siguen el señor drogo estaba viviendo en casa brandy con el suegro el viejo señor gorbadog cosa que hacía a menudo pues era de muy buen comer y la mesa del viejo gorbadog estaba siempre bien servida y salió a navegar por el brandivino se ahogaron él y su mujer el pobre señor frodo era un niño aún he oído que se fueron al río después de la cena a la luz de la luna dijo el viejo nogales y que fue el peso de drogo lo que hizo sosobrar la embarcación y yo he oído que ella lo empujó y que él tiró de ella y la arrastró al agua dijo arenas el molinero de jovito no prestes atención a todo lo que se dice arenas dijo el tío que no estimaba mucho al molinero no es necesario hablar de empujones y tirones los botes son bastante traicioneros aún para los pasajeros más apacibles no le busquemos cinco pies al gato de cualquier manera el señor frodo quedó huérfano desamparado como se dice entre aquellos extraños gamunos y fue educado de algún modo en casa brandy una simple conejera según dicen el viejo señor gorbadog nunca tenía menos de doscientos parientes en el lugar el señor bilbo se mostró de veras bondadoso cuando trajo al joven a vivir entre gente decente pero reconozco que fue un rudo golpe para los acobilla bolsón pensaban quedarse con bolsón cerrado cuando bilbo desapareció y se lo dio por muerto y es aquí que vuelve los echa y sigue viviendo y viviendo manteniéndose siempre joven bendito sea y de pronto presenta un heredero con todos los papeles en regla los acobilla bolsón nunca volverán a ver bolsón cerrado por dentro o al menos así lo esperamos he oído decir que hay una considerable cantidad de dinero escondido allí dijo un extranjero viajante de comercio de cabada grande en la cuaderna del oeste y que todo lo alto de la colina de ustedes está plagado de túneles atestados de cofres con plata, oro y joyas entonces ha oído más de lo que yo podría decir ahora respondió el tío no sé nada de joyas el señor bilbo es generoso con su dinero y parece no faltarle pero no sé nada de túneles vi al señor bilbo cuando volvió unos 60 años atrás cuando yo era muchacho a poco de emplearme como aprendiz el viejo cabada primo de mi padre me hizo subir a bolsón cerrado para ayudarlo a evitar que la gente pisoteara el jardín mientras duraba la subasta y he aquí que en medio de todo aparece el señor bilbo subiendo la colina montado en un poneí y cargando unas malijas enormes y un par de cofres no dudo de que esta carga fuera en su mayor parte ese tesoro que él trajo de sitios lejanos donde hay montañas de oro según dicen pero no era tanto como para llenar túneles mi muchacho sam sabrá más acerca de esto pues allí entra y sale cuando quiere lo enloquecen las viejas historias y escucha todos los relatos del señor bilbo el señor bilbo le ha enseñado a leer sin que ello signifique un daño noten ustedes y espero de veras que no le traiga ningún daño elfos y dragones le digo yo coles y patatas son más útiles para mí y para ti no te mezcles en los asuntos de tus superiores o te encontrarás en dificultades demasiado grandes para ti le repito constantemente y he de decir lo mismo a vosotros agregó mientras miraba al extranjero y al molinero pero el tío no convenció a su auditorio la leyenda de la riqueza de bilbo estaba ya firmemente grabada en la mente de las nuevas generaciones de hobbits ah pero es muy probable que él haya seguido aumentando lo que trajo al principio argulló el molinero haciéndose eco de la opinión general se ausenta muy a menudo y miren la gente extranjera que lo visita enanos que llegan de noche ese viejo hechicero vagabundo gándal y todos usted puede decir lo que quiera tío pero bolsón cerrado es un lugar extraño y su gente más extraña aún y usted también puede decir lo que quiera aunque de esto sabe tampoco como de cuestiones de botes señor arenas replicó el tío a quien el molinero le resultaba más antipático que de costumbre si eso es ser extraño entonces podemos encontrar cosas un poco más extrañas por estos lugares hay alguien no muy lejos de aquí que no ofrecería un vaso de cerveza a un amigo aunque viviese en una cueva de parides doradas pero en bolsón cerrado las cosas se hacen bien nuestro Sam dice que todos serán invitados a la fiesta y que habrá regalos no lo dude regalos para todos y en este mismo mes el mes era septiembre un septiembre tan hermoso como se pudiera pedir uno o dos días más tarde se extendió el rumor probablemente iniciado por el mismo Sam de que habría fuegos artificiales como no se habían visto en la comarca durante casi un siglo al menos desde la muerte del viejo Tuk los días se sucedían y el día se acercaba un vehículo de extraño aspecto cargado con bultos de extraño aspecto entró en Hobbiton una noche y subió la colina de bolsón cerrado los hobbits espiaban asombrados desde el umbral de las puertas a la luz de las lámparas la gente que manejaba el carro era extranjera enanos encapuchados de largas barbas que entonaban raras canciones unos pocos se quedaron en bolsón cerrado hacia fines de la segunda semana de septiembre un carro que parecía venir del puente del brandivino entró en del agua en pleno día lo conducía un viejo llevaba un puntiagudo sombrero azul un largo manto gris y una bufanda plateada tenía una larga barba blanca y cejas espesas que le asomaban por debajo del ala del sombrero unos niñitos hobbits corrieron detrás del carro a través de todo Hobbiton lo más arriba llevaba una carga de fuegos artificiales tal como lo imaginaban frente a la puerta principal de la casa de Bilbo el viejo comenzó a descargar eran grandes paquetes de fuegos artificiales de muchas clases y formas todos marcados con una gran G roja y la runa élfica era la marca de Gandalf naturalmente y el viejo era Gandalf el mago de reconocida habilidad en el manejo de fuegos humos y luces y famoso por esto en la comarca la verdadera ocupación de Gandalf era mucho más difícil y peligrosa pero el pueblo de la comarca no lo sabía para ellos Gandalf no era más que una de las atracciones de la fiesta de aquí la excitación de los niños hobbits la G es de grande gritaban y el viejo sonreía lo conocían de vista aunque sólo aparecía en Hobbiton ocasionalmente y nunca se detenía mucho tiempo pero ni ellos ni nadie excepto los más viejos de los más viejos habían visto sus fuegos artificiales que ya pertenecían a un pasado legendario cuando el viejo ayudado por Bilbo y algunos enanos terminó de descargar Bilbo repartió unas monedas pero ningún petardo ni ningún buscapié ante la decepción de los espectadores yo ahora fuera dijo Gandalf tendrán de sobra a su debido tiempo desapareció en el interior de la casa junto con Bilbo y la puerta se cerró los niños Hobbit se quedaron un rato mirando la puerta y se alejaron sintiendo que el día de la fiesta no llegaría nunca Bilbo y Gandalf estaban sentados en una pequeña habitación de bolsón cerrado frente a una ventana abierta que miraba al oeste sobre el jardín la tarde era clara y serena las flores brillaban rojas y doradas escrofularias girasoles y capuchinas cubrían los muros de barro y se asomaban a las ventanas redondas qué hermoso luce tu jardín dijo Gandalf sí respondió Bilbo le tengo mucho cariño lo mismo que a toda la vieja comarca pero creo que necesito un descanso ¿quieres decir que seguirás adelante con tu plan? así es me decidí hace meses y no he cambiado de parecer muy bien no es necesario decir nada más mantente en tu plan en tu plan completo y creo que dará buenos resultados para ti y para todos nosotros así lo espero de cualquier modo quiero divertirme el jueves y hacer mi pequeña broma yo me pregunto ¿quién reirá entonces? dijo Gandalf sacudiendo la cabeza veremos respondió Bilbo al día siguiente más y más carros subieron por la colina hubo sin duda alguna queja a propósito de este comercio local pero esa misma semana Bolsón Cerrado empezó a emitir órdenes reservando toda clase de provisiones artículos de primera necesidad y costosos manjares que pudieran obtenerse en Hobbiton del agua o cualquier otro lugar de la vecindad la gente se entusiasmó comenzó a contar los días en el calendario mientras esperaba ansiosamente al cartero que les llevaría las invitaciones muy pronto las invitaciones comenzaron a salir a raudales y la oficina de correos de Hobbiton quedó bloqueada y la de del agua abrumada y hubo que contratar carteros voluntarios un río continuo de carteros trepó por la loma llevando cientos de corteses variantes de gracias iré con mucho gusto en la entrada de bolsón cerrado apareció un cartel que decía prohibida la entrada excepto por asuntos de la fiesta aún aquellos que se ocupaban o pretendían ocuparse de asuntos de la fiesta raras veces se les permitió la entrada Bilbo trabajaba escribiendo invitaciones registrando respuestas envolviendo regalos y haciendo algunos preparativos privados había permanecido oculto desde la llegada de Gandalf una mañana los hobbits despertaron y vieron que el prado del sur junto a la puerta principal de Bilbo estaba cubierto con cuerdas y estacas para tiendas y pabellones se había abierto una entrada especial en el barranco que daba el camino y se habían construido allí unos escalones anchos y una gran puerta blanca las tres familias hobbits de bolsón de tirada el terreno lintero estaban muy interesadas y eran envidiadas por todos el tío Gandhi hasta dejó de aparentar que trabajaba en el jardín los pabellones comenzaron a elevarse había uno particularmente amplio tan grande que el árbol que crecía en el terreno cabía dentro y se erguía orgullosamente a un lado a la cabecera de la mesa principal se colgaron linternas de todas las ramas algo aún más promisorio para la mentalidad hobbit se levantó una enorme cocina al aire libre en la esquina norte del campo un ejército de cocineros procedentes de todas las posadas y casas de comida de muchas millas a la redonda llegó a ayudar a los enanos y a todos los curiosos personajes que estaban acuartelados en bolsón cerrado la excitación llegó a su punto culminante de pronto el cielo se nubló esto ocurrió el miércoles víspera de la fiesta la ansiedad era intensa amaneció el esperado jueves 22 de septiembre el sol se levantó las nubes desaparecieron se enarbolaron las banderas y la diversión comenzó Bilbo Bolsón la llamaba una fiesta pero era en realidad una variedad de entretenimientos combinados prácticamente habían sido invitados todos los que vivían cerca muy pocos fueron omitidos por error pero esto no tuvo importancia pues lo mismo acudieron invitaron además a mucha gente de otras partes de la comarca y hasta unos pocos de más allá de las fronteras Bilbo mismo recibía a los invitados y acompañantes junto a la nueva puerta blanca repartió regalos a todos y muchos a algunos que salían por los fondos y volvían a entrar por la puerta principal los hobbits cuando cumplían años acostumbraban hacer regalos a los demás regalos no muy caros generalmente y no tan pródigos como en esta ocasión pero no era un mal sistema en verdad en Hobbiton y en Delagua todos los días del año era el cumpleaños de alguien y por lo tanto todo hobby tenía una oportunidad segura de recibir un regalo al menos una vez por semana nunca se cansaban de los regalos en esta ocasión los regalos fueron descostumbradamente buenos los niños hobbits estaban tan excitados que por un rato se olvidaron de comer había juguetes nunca vistos todos hermosos y algunos evidentemente mágicos muchos de ellos habían sido encargados un año antes y los habían traído de la montaña y del valle y eran piezas auténticas fabricadas por enanos cuando todos estuvieron dentro y luego de dárseles la bienvenida hubo canciones danzas música juegos y como era de esperar comida y bebida había tres comidas oficiales almuerzo merienda y cena pero el almuerzo y la merienda se distinguieron principalmente por el hecho de que entonces todos los invitados estaban sentados y comían juntos los fuegos artificiales eran de gándalo no sólo los había traído sino que los había preparado y fabricado él mismo disparó los más extraños las piezas y los cohetes voladores hubo también una generosa distribución de buscapies petardos bengalas cohetes antorchas estrellitas velas de enano fuentes elficas duendes ladradores y truenos todos soberbios el arte de gandalf progresaba con los años hubo cohetes como un vuelo de pájaros centellantes de dulces voces hubo árboles verdes con troncos de humo oscuro y hojas que se abrían en una súbita primavera de las ramas brillantes caían flores resplandecientes sobre los hobbits maravillados y desaparecían dejando un suave aroma en el instante mismo en que ya iban a tocar los rostros pueltos hacia arriba hubo fuentes de mariposas que volaban entre los árboles columnas de fuegos coloreados que se elevaban transformándose en águilas o barcos de vela o una bandada de cisnes voladores hubo un trueno y un relámpago rojo y luego una lluvia amarilla un bosque de lanzas plateadas se alzó de pronto con alarido de batalla y cayó en el agua ciciando como cien serpientes enardecidas y también hubo una última sorpresa dedicada a Bilbo que dejó atónitos a los hobbits como lo deseaba gandalf las luces se apagaron una gran humareda subió en el aire tomando la forma de una montaña lejana vomitando llamas escarlata y verdes y de esas llamas salió volando un dragón rojo y dorado no de tamaño natural pero así de terrible aspecto le brotaba fuego de la boca y le relampagueaban los ojos se oyó de pronto un rugido y el dragón pasó tres veces como una exhalación sobre las cabezas de la multitud todos se agacharon todos se agacharon y muchos cayeron de brusas el dragón se alejó como un tren expreso dio un triple salto mortal y estalló sobre del agua con un estruendo ensordecedor la señal para la cena dijo Bilbo el susto y la alarma se disiparon inmediatamente y los postrados hobbits se incorporaron de un salto hubo una espléndida cena para todos excepto los invitados a la cena especial de la familia que se sirvió en el pabellón se limitaron las invitaciones a doce docenas número que los hobbits llamaban una gruesa aunque el término no se considerara apropiado para contar gente y los invitados fueron seleccionados entre todas las familias a las que Bilbo y Frodo estaban unidos por lazos de parentesco con el agregado especial de unos pocos amigos como Gandalf se incluyeron muchos niños hobbits con el permiso de las familias pues los hobbits no acostaban temprano a los niños y los sentaban en la mesa junto con los mayores especialmente cuando se trataba de conseguir una comida gratis la crianza de los niños hobbits demandaba una gran cantidad de cereales había muchos de los Bolsón y de los Bofín también de los Tuck y los Brandigama varios de los Cavada parientes de la abuela de Bilbo Bolsón y varios Redondo relacionados con el abuelo Tuck y una selección de los Volguer Ciñatiesa Corneta Ganapié Madriguera Tayabuena y Tejonera algunos solo eran parientes lejanos de Bilbo y otros apenas habían estado alguna vez en Hobbiton pues vivían en los remotos confines de la comarca no se olvidó a los sacovilla Bolsón estaban presentes Otto y su esposa Loveli le tenían antipatía a Bilbo y detestaban a Frodo pero les pareció que no era posible rechazar una invitación escrita con tinta dorada en una magnífica tarjeta además su primo Bilbo se había especializado en la buena cocina durante muchos años y su mesa era muy apreciada Los 144 invitados sin excepción esperaban un banquete agradable aunque temían el discurso del anfitrión luego de la comida inevitable ítem Bilbo era aficionado a insertar fragmentos de algo que él llamaba poesía aunque fueran traídos de los pelos y algunas veces después de un vaso o dos aludía a las aventuras absurdas de su misterioso viaje Los invitados no quedaron chasqueados habían tenido una fiesta muy agradable en una palabra un verdadero placer rica abundante variada y prolongada la adquisición de provisiones en todo el distrito durante la semana siguiente fue casi nula cosa sin importancia pues Bilbo había agotado las reservas de la mayoría de las tiendas bodegas y almacenes en muchas millas a la redonda el festín concluía no del todo y vino el discurso la mayor parte de los invitados se encontraba de un humor apacible en ese delicioso estado en que se repletan los últimos rincones como ellos decían estaban sorbiendo ahora sus bebidas favoritas y saboreando sus golosinas predilectas y ya no tenían nada que temer por lo tanto estaban preparados para escuchar cualquier cosa y aplaudir en todas las pausas mi querido pueblo comenzó Bilbo incorporándose atención atención gritaron todos a coro poco dispuestos a cumplir lo que ellos mismos aconsejaban Bilbo dejó su lugar y se subió a una silla bajo el árbol iluminado la luz de la linterna le caía sobre la cara radiante en el chaleco de seda resplandecían unos botones dorados todos podían verlo de pie agitando una mano en el aire y la otra metida en el bolsillo del pantalón mis queridos Bolsón y Bofín comenzó nuevamente y mis queridos Tug Pulguer y Brandigamo y Cavada y Redondo y Madriguera y Corneta y Ciña Tiesa talla buena dejonera y Ganapie Ganapies gritó un viejo hobbit desde el fondo del pabellón tenía en verdad el nombre que merecía los pies que había puesto sobre la mesa eran grandes y excepcionalmente velludos Ganapie repitió Bilbo también mis buenos acobillo Bolsón a quienes doy por fin la bienvenida Bolsón Cerrado hoy es mi cumpleaños centésimo décimo primero tengo ciento once años hurra hurra por muchos años gritaron los hobbits golpeando alegremente sobre las mesas Bilbo estaba magnífico ese era el tipo de discurso que les gustaba corto y obvio deseo que lo estén pasando tan bien como yo se oyeron aplausos ensordecedores y gritos de sí y no ruidos de trompetas y cuernos pitos y flautas y otros instrumentos musicales había muchos niños hobbits como se ha dicho e hicieron reventar cientos de petardos musicales casi todos traían estampada la marca Valle lo que no significaba mucho para la mayoría de los hobbits aunque todos estaban de acuerdo de que eran petardos maravillosos dentro de los petardos venían unos instrumentos pequeños pero de fabricación perfecta y sonidos encantadores en efecto en un rincón algunos de los jóvenes Tuck y Brandigamo en la creencia de que el tío Bilbo había terminado pues había dicho sencillamente todo lo que tenía que decir improvisaron una orquesta y se pusieron a tocar una pieza bailable el señor Everardo Tuck y la señora Melilod Brandigamo se subieron a una mesa y llevando unas campanitas en las manos empezaron a bailar el repique de campanas bonita danza aunque algo vigorosa pero Bilbo no había terminado le pidió la corneta a un niño que estaba allí cerca se la llevó a la boca y sopló tres veces fuertemente el ruido se calmó no les distraeré mucho tiempo gritó Bilbo entre aplausos los he reunido a todos con un propósito algo en el tono de Bilbo impresionó entonces a los hobbits se hizo casi el silencio uno dos Tuck alzaron las orejas en realidad con tres propósitos en primer lugar para poder decirles a lo mucho que los quiero y los breves que son 111 años entre hobbits tan maravillosos y admirables tremendo estallido de aprobación no conozco a la mitad de ustedes ni la mitad de lo que querría y lo que yo querría es menos de la mitad de lo que la mitad de ustedes merece esto fue inesperado y bastante difícil se oyeron algunos aplausos aislados pero la mayoría se quedó callada tratando de descifrar las palabras de Bilbo y viendo si podía entenderlas como un cumplido en segundo lugar para celebrar mi cumpleaños aplausos nuevamente tendría que decir nuestro cumpleaños pues es también el cumpleaños de mi sobrino y heredero Frodo hoy entre la mayoría de edad y en posesión de la herencia se volvieron a escuchar algunos aplausos superficiales de los mayores y algunos gritos de Frodo Frodo viva el viejo Frodo de los más jóvenes los acobilla bolsón fruncieron el ceño y se preguntaron qué habría querido decir Bilbo con las palabras posesión de la herencia juntos sumamos 144 años el número de ustedes fue elegido para corresponder a este notable total una gruesa si se me permite la expresión ningún aplauso era ridículo muchos de los invitados especialmente los acobilla bolsón se sintieron insultados entendiendo que se los había invitado sólo para completar un número como mercaderías en un paquete una gruesa en efecto qué expresión tan vulgar también es si me permiten que me remonte a la historia antigua el aniversario de mi llegada en Tonel a Esgarot en Lago Largo aunque en aquella ocasión olvidé por completo mi cumpleaños sólo tenía 51 entonces y cumplir años no me parecía tan importante el banquete fue espléndido de todos modos aunque recuerdo que yo estaba muy acatarrado y sólo pude decir mucha gracia ahora les digo más correctamente muchas gracias por asistir a mi pequeña fiesta silencio obstinado todos temían la inminencia de una canción o de una poesía y estaban empezando a aburrirse acaso no podía terminar de hablar y dejarlos beber a sus anchas pero Bilbo ni cantó ni recitó hizo una breve pausa en tercer lugar y finalmente quiero hacer un anuncio pronunció esta última palabra en voz tan alta y tan repentinamente que quienes todavía podían se incorporaron enseguida lamento anunciarles que aunque 111 años es tiempo demasiado breve para vivir entre ustedes como ya dije esto es el fin me voy los dejo ahora adiós Bilbo bajó de la silla y desapareció hubo un relámpago enseguecedor y todos los invitados parpadearon y cuando abrieron de nuevo los ojos Bilbo ya no estaba 144 hobbits miraron boquiabiertos y sin habla el viejo Odogan a pie quitó los pies de encima de la mesa y pateó el suelo siguió un silencio mortal hasta que de pronto luego de unos profundos suspiros todos los Bolsón Bofín Tuck Brandigamo Cavada Redondo Madriguera Volger Ciñatiesa Tejonera Tayabuena Corneta y Ganapiet comenzaron a hablar al mismo tiempo la mayoría estuvo de acuerdo la broma había sido de muy mal gusto y necesitaban más comida y bebida para curarse de la impresión y el mal rato está loco siempre lo dije fue quizá el comentario más popular hasta los Tuck excepto unos pocos pensaron que la conducta de Bilbo había sido absurda y casi todos dieron por sentado que la desaparición no era más que una farsa ridícula pero el viejo Roribrand no estaba tan seguro ni la edad ni la gran comilona le habían nublado la razón y le dijo a su nuera Esmeralda en todo esto hay algo sospechoso mi querida yo creo que loco Bolsón ha vuelto a irse viejo tonto pero ¿por qué preocuparnos si no se ha llevado las bituallas llamó a voces a Frodo para que ordenase servir más vino Frodo era el único de los presentes que no había dicho nada durante un tiempo permaneció en silencio junto a la silla vacía de Bilbo ignorando todas las preguntas y conjeturas se había divertido con la broma por supuesto aunque estaba prevenido le había costado contener la risa ante la sorpresa indignada de los invitados pero al mismo tiempo se sentía perturbado de veras descubría de pronto que amaba tiernamente al viejo hobbit la mayor parte de los invitados continuó bebiendo comiendo y discutiendo las rarezas presentes y pasadas de Bilbo Bolsón pero los sacovilla Bolsón se fueron enseguida furiosos Frodo ya no quiso saber nada con la fiesta ordenó servir más vino se puso de pie vació la copa en silencio a la salud de Bilbo y se deslizó afuera del pabellón en cuanto a Bilbo Bolsón mientras pronunciaba el discurso no dejaba de juguetear con el anillo de oro que tenía en el bolsillo el anillo mágico que había guardado en secreto tantos años cuando bajó de la silla se deslizó el anillo en el dedo y ningún hobbit volvió a verlo en hobbiton regresó a su agujero a paso vivo y se quedó allí unos instantes escuchando con una sonrisa la algarabía del pabellón y los alegres sonidos que venían de otros lugares del campo luego entró se quitó la ropa de fiesta dobló y envolvió en papel de seda el chaleco de seda bordado y lo guardó se puso rápidamente algunas viejas vestiduras y se aseguró el chaleco con un gastado cinturón de cuero de él colgó una espada corta en una vaina deteriorada de cuero negro de una gaveta cerrada con llave que olía a bolas de alcánfor tomó un viejo manto y un gorro habían estado guardados bajo llave como si fuesen un tesoro pero estaban tan remendados y desteñidos por el tiempo que el color original apenas podía adivinarse verde oscuro quizá por otra parte eran demasiado grandes para él luego fue a su escritorio tomó de una caja grande y pesada un atado envuelto en viejos trapos un manuscrito encuadernado en cuero y un sobre abultado puso el libro y el atado dentro de una pesada maleta que ya estaba casi llena metió adentro del sobre el anillo de oro y la cadena selló el sobre y escribió el nombre de Frodo en un principio lo puso sobre la repisa de la chimenea pero casi enseguida cambió de idea y se lo guardó en el bolsillo en ese momento se abrió la puerta y Gandalf entró apresuradamente hola dijo Bilbo me estaba preguntando si vendrías me alegra encontrarte visible repuso el mago sentándose en una silla quería decirte unas pocas palabras finales supongo que crees que todo ha salido espléndidamente y de acuerdo con lo planeado sí lo creo dijo Bilbo aunque el relámpago me sorprendió me sobresalté de veras y no digamos nada de los otros fue un pequeño agregado tuyo sí tuviste la prudencia de mantener en secreto el anillo todos estos años y me pareció necesario dar a los invitados algo que explicase tu desaparición repentina y me arruinaste la broma eres un viejo entrometido río Bilbo pero espero que tengas razón como de costumbre así es cuando sé algo pero no me siento demasiado seguro en todo este asunto que ha llegado a su punto final has hecho tu broma has alarmado y ofendido a la mayoría de tus parientes y has dado a toda la comarca tema de qué hablar durante nueve días o mejor aún noventa y nueve ¿piensas ir más lejos? sí lo haré tengo necesidad de un descanso un descanso muy largo como te he dicho probablemente un descanso permanente no creo que vuelva en realidad no tengo intención de volver y he hecho todos los arreglos necesarios estoy viejo Gandalf no lo parezco pero estoy comenzando a sentirlo en las raíces del corazón bien conservado resopló en verdad me siento adelgazado estirado ¿entiendes lo que quiero decir? como un trocito de mantequilla extendido sobre demasiado pan eso no puede ser necesito un cambio o algo Gandalf lo miró curiosa y atentamente no no me parece bien dijo pensativo aunque creo que tu plan es quizá lo mejor de cualquier manera me he decidido quiero ver nuevamente montañas Gandalf montañas y luego encontrar algún lugar donde pueda descansar en paz y tranquilo sin un montón de parientes merodeando y una certa de malditos visitantes colgados de la campanilla he de encontrar un lugar donde pueda terminar mi libro he pensado un hermoso final vivió feliz aún después del fin de sus días Gandalf rió que así sea pero nadie leerá el libro cualquiera que sea el final o lo leerán en años venideros Frodo ha leído algo a medida que lo iba escribiendo pondrás un ojo en Frodo ¿lo harás? sí lo haré pondré los dos ojos cada vez que se presente la ocasión Frodo habría venido conmigo por supuesto si se lo hubiese pedido en realidad me lo ofreció una vez precisamente antes de la fiesta pero él aún no lo deseaba de veras quiero ver de nuevo el campo salvaje en las montañas antes de morir Frodo todavía ama la comarca los campos bosques y arroyos se sentirá cómodo aquí le dejaré todo naturalmente excepto unas pocas menudencias creo que será feliz cuando se acostumbre a estar solo ya es hora de que sea su propio dueño todo dijo Gandalf también el anillo dijiste que solo dejarías bueno sí supongo que sí tartamodeó Bilbo ¿dónde está? ya que quieres saberlo en un sobre dijo Bilbo con impaciencia allí sobre la repisa de la chimenea bueno no lo tengo aquí en el bolsillo titubeó y murmuró entre dientes ¿no es una tontería ahora? después de todo sí ¿por qué no? ¿por qué no dejarlo aquí? Gandalf volvió a mirar a Bilbo muy duramente con un fulgor en los ojos creo Bilbo dijo con calma que yo lo dejaría ¿no es lo que deseas? creo Bilbo dijo con calma que yo lo dejaría ¿no es lo que deseas? sí y no ahora que tocamos el tema te diré que me disgusta separarme de él y no sé por qué habría de hacerlo pero ¿qué pretendes? preguntó Bilbo y la voz le cambió de un modo extraño hablaba ahora en un tono áspero suspicaz y molesto tú estás siempre fastidiándome con el anillo y nunca con las otras cosas que traje del viaje tuve que fastidiarte dijo Gandalf quería conocer la verdad era importante los anillos mágicos son bueno mágicos raros y curiosos estaba profesionalmente interesado en tu anillo puedes decir y todavía lo estoy me gustaría saber por dónde anda si te marchas de nuevo y también pienso que lo has tenido bastante ya no lo necesitarás Bilbo a menos que yo me equivoque Bilbo enrojeció y un resplandor colérico le encendió la mirada el rostro bondadoso se le endureció de pronto ¿por qué no? gritó ¿y qué te importa saber lo que hago con mis propias cosas? es mío yo lo encontré él vino a mí sí sí dijo Gandalf no hay por qué enojarse si me enojo es por tu culpa te vuelvo a repetir que es mío mío mi tesoro sí mi tesoro la cara del mago seguía grave y atenta y sólo una luz vacilante en los ojos profundos mostraba que estaba asombrado y aún alarmado alguien lo llamó así dijo y no fuiste tú pero yo lo llamo así ahora ¿por qué no? aunque una vez Gualun haya dicho lo mismo ya no es de él ahora sino mío y repito que lo conservaré Gandalf se puso de pie habló con severidad serás un tonto si lo haces Bilbo dijo cada palabra que dices lo muestra más claramente tiene demasiado poder sobre ti déjalo entonces podrás irte y serás libre iré a donde quiera y haré lo que me dé la gana continuó Bilbo con obstinación ya ya mi querido Hobbit dijo Gandalf durante toda tu larga vida hemos sido amigos y algo me debes vamos haz lo que prometiste déjalo bueno si tú quieres mi anillo dilo gritó Bilbo pero no lo tendrás no entregaré mi tesoro te lo advierto la mano del Hobbit se movió con rapidez hasta la empuñadura de la pequeña espada los ojos de Gandalf reblampaguearon pronto me llegará el momento de enojarme dijo atrévete a repetirlo y verás al descubierto a Gandalf el gris Gandalf dio un paso hacia el Hobbit y pareció agrandarse amenazante y su sombra llenó la pequeña habitación Bilbo retrocedió hacia la pared respirando agitadamente la mano apretada sobre el bolsillo se enfrentaron un momento observándose mutuamente y el aire vibró en el cuarto los ojos de Gandalf se quedaron clavados en el Hobbit Bilbo aflojó poco a poco las manos y se echó a temblar no me lo explico Gandalf dijo nunca te había visto así antes ¿qué ocurre? es mío ¿no es verdad? yo lo encontré igual un me habría matado si no lo hubiera tenido conmigo no soy un latrón diga lo que diga nunca te llamé ladrón respondió Gandalf y yo tampoco lo soy no estoy tratando de robarte sino de ayudarte sería bueno que confiaras en mí como hasta ahora se volvió y la sombra se esfumó en el aire Gandalf pareció achicarse hasta ser de nuevo un viejo gris encorvado e inquieto Bilbo se restregó los ojos lo lamento pero me siento muy raro y sin embargo sería un alivio en cierto modo no tener que preocuparme más me ha obsesionado en los últimos tiempos a veces me pareció un ojo que me miraba siempre tenía ganas de ponérmelo y desaparecer ¿sabes? y luego quería sacármelo temiendo que fuera peligroso traté de guardarlo bajo llave pero me di cuenta de que no podía descansar si no lo tenía en el bolsillo no sé por qué y no me siento capaz de decidirme entonces confía en mí dijo Gandalf y está todo resuelto vete y déjalo renuncia a tenerlo y dárselo a Frodo a quien yo cuidaré Bilbo se quedó un momento tenso e indeciso al fin suspiró y dijo con esfuerzo bien lo haré se encogió de hombros y sonrió tristemente al fin y al cabo para esto se hizo la fiesta para regalar muchas cosas y en cierto modo para que no me costara tanto dejar también el anillo no fue cosa fácil al final pero sería una lástima desperdiciar tantos preparativos arruinar la broma en efecto respondió Gandalf suprimiría el único motivo que siempre le vi al asunto muy bien dijo Bilbo se lo dejaré a Frodo con todo lo demás tomó aliento y ahora tengo que partir o alguien me pescará ya he dicho adiós y no podría empezar otra vez recogió la maleta y fue hacia la puerta todavía tienes el anillo dijo el mago sí lo tengo gritó Bilbo y mi testamento y todos los otros documentos también es mejor que los tomes tú y los entregues en mi nombre será lo más seguro no no me des el anillo dijo Gandalf ponlo sobre la repisa de la chimenea estará seguro allí hasta que llegue Frodo yo lo esperaré Bilbo sacó el sobre y justo en el momento en que lo colocaba junto al reloj le tembló la mano y el paquete cayó al suelo antes que pudiera levantarlo el mago se agachó lo recogió y lo puso en su lugar un espasmo de rabia cruzó fugazmente otra vez por la cara del hobbit y casi enseguida se transformó en un gesto de alivio y en una risa bien ya está comentó ahora sí me voy pasaron al vestíbulo Bilbo tomó su bastón favorito y silbó tres enanos vinieron de tres distintas habitaciones ¿está todo listo? preguntó Bilbo ¿todo embalado y rotulado? todo contestaron entonces en marcha y caminó hacia la puerta del frente era una noche magnífica y se veía el cielo oscuro salpicado de estrellas Bilbo miró olfateando el aire qué alegría qué alegría partir otra vez estar en camino con los enanos años y años estuve esperando este momento adiós dijo mirando a su viejo hogar e inclinándose delante de la puerta adiós Gandalf adiós por ahora Bilbo ten cuidado eres bastante viejo y quizá bastante sabio tener cuidado no me importa no te preocupes por mí me siento más feliz que nunca lo que es mucho decir pero la hora ha llegado al fin me voy enseguida en voz baja como para sí mismo se puso a cantar en la oscuridad el camino sigue y sigue desde la puerta el camino ha ido muy lejos y si es posible he de seguirlo recorriéndolo con pie decidido hasta llegar a un camino más ancho donde se encuentran senderos y cursos y de ahí a donde iré no podría decirlo Bilbo se detuvo en silencio un momento luego sin pronunciar una palabra se alejó de las luces y voces de los campos y tiendas y seguido por sus tres compañeros dio una vuelta al jardín y bajó trotando la larga pendiente saltó un cerco bajo y fue hacia los prados internándose en la noche como un susurro de viento entre las brisnas Gandalf se quedó un momento mirando como desaparecía en la oscuridad adiós mi querido Bilbo hasta nuestro próximo encuentro dijo dulcemente y entró en la casa Frodo llegó poco después y encontró a Gandalf sentado en la penumbra y absorto en sus pensamientos se fue le preguntó si respondió Gandalf al fin se fue deseaba es decir esperaba hasta esta tarde que todo fuese una broma dijo Frodo pero el corazón me decía que era verdad siempre bromeaba sobre cosas serias lamento no haber venido antes para verlo partir bueno creo que al fin prefirió irse sin alboroto dijo Gandalf no te preocupes tanto se encontrará bien ahora dejó un paquete para ti ahí está Frodo tomó el sobre de la repisa le echó una mirada pero no lo abrió creo que adentro encontrarás el testamento y todos los otros papeles dijo el mago tú eres ahora el amo de bolsón cerrado supongo que encontrarás también un anillo de oro el anillo exclamó Frodo me ha dejado el anillo me pregunto por qué bueno quizás me sirva de algo sí y no dijo Gandalf en tu lugar yo no lo usaría pero guárdalo en secreto y en sitio seguro bien me voy a la cama como amo de bolsón cerrado Frodo sintió que era su penoso deber despedir a los huéspedes rumores sobre extraños acontecimientos se habían diseminado por el campo Frodo nada dijo pero sin duda todo se aclararía por la mañana alrededor de medianoche comenzaron a llegar los carruajes de la gente importante y así fueron desapareciendo uno a uno cargados con hobbies hartos pero insatisfechos al fin se llamó a los jardineros que trasladaron en carretillas a quienes habían quedado rezagados la noche pasó lentamente salió el sol los hobbies se levantaron bastante tarde y la mañana prosiguió se solicitó el concurso de gente que recibió orden de despejar los pabellones y quitar mesas sillas cucharas cuchillos botellas platos linternas macetas de arbustos en flor migajas papeles carteras pañuelos y guantes olvidados y alimentos no consumidos que eran muy pocos luego llegó una serie de personas no solicitadas los bolsón bofín volgue tuc y otros huéspedes que vivían o andaban cerca hacia el mediodía cuando hasta los más comilones ya estaban de regreso había en bolsón cerrado una gran multitud no invitada pero no inesperada frodo los esperaba en la escalera sonriendo aunque con aire fatigado y preocupado saludó a todos pero no les pudo dar más explicaciones que en la víspera respondía a todas las preguntas del mismo modo el señor bilbo bolsón se ha ido creo que para siempre invitó a algunos de los visitantes a entrar en la casa pues bilbo había dejado mensajes para ellos dentro del vestíbulo había apilada una gran cantidad de paquetes bultos y mueblecitos cada uno de ellos tenía una etiqueta había varias de este tipo para adelardo tuc de veras para él estaba escrito sobre una sombrilla adelardo se había llevado muchos paquetes sin etiqueta para dora bolsón el recuerdo de una larga correspondencia con el cariño de bilbo en una gran canasta de papeles dora era la hermana de troco y la sobreviviente más anciana emparentada con bilbo y fruto tenía noventa y nueve años y había escrito resmas de buenos consejos durante más de medio siglo para milo madriguera deseando que le sea útil de bebé en una pluma de oro y una botella de tinta milo nunca contestaba las cartas para uso de angélica del tío bilbo en un espejo convexo y redondo era una joven bolsón que evidentemente se creía bonita para la colección de hugo ciñatieza de un contribuyente en una biblioteca vacía hugo solía pedir libros prestados y la mayoría de las veces no los devolvía para lobelia sacó villa bolsón como regalo en una caja de cucharas de plata bilbo creía que lobelia se había apoderado de una buena cantidad de las cucharas de bilbo mientras él estaba ausente en el viaje anterior lobelia lo sabía muy bien entendió enseguida la ironía pero aceptó las cucharas esto es sólo una pequeña muestra del conjunto de regalos durante el curso de su larga vida la residencia de bilbo se había ido atestando de cosas el desorden era bastante común en las cuevas de los hobbits y esto venía sobre todo de la costumbre de hacerse tantos regalos de cumpleaños por supuesto los regalos no eran siempre nuevos había uno o dos viejos matoms de uso olvidado que habían circulado por todo el distrito pero bilbo tenía el hábito de obsequiar regalos nuevos y de guardar los que recibía el viejo agujero estaba ahora desocupándose un poco los regalos de despedida tenían todos la correspondiente etiqueta que el mismo bilbo había escrito y en varias aparecían agudezas o bromas pero naturalmente la mayoría de las cosas estaban destinadas a quienes las necesitaban y fueron recibidas con agrado tal fue el caso de los más pobres especialmente los vecinos de bolsón de tirada el tío gamchi recibió dos bolsas de patatas una nueva azada un chaleco de lana y una botella de ungüento para sus crujientes articulaciones el viejo Rory Brandigamo como recompensa por tanta hospitalidad recibió una docena de botellas de viejo los vientos un fuerte vino rojo de la cuaderna del sur bastante añejo pues había sido puesto a estacionar por el padre de bilbo Rory perdonó a bilbo y luego de la primera botella lo proclamó un gran hobbit a Frodo le dejó muchísimas cosas y por supuesto los tesoros principales también libros cuadros y cantidad de muebles no hubo rastros ni mención de joyas o dinero no se regaló ni una cuenta de vidrio ni una moneda Frodo tuvo una tarde difícil el falso rumor de que todos los bienes de la casa estaban distribuyéndose gratis se propagó como un relámpago pronto al lugar se llenó de gente que no tenía nada que hacer allí pero a la que no se podía mantener alejada las etiquetas se rompieron y mezclaron y estallaron disputas algunos intentaron hacer trueques y negocios en el salón y otros trataron de huir con objetos de menor cuantía que no les correspondían o con todo lo que no era solicitado o no estaba vigilado el camino hacia la puerta se encontraba bloqueado por carros de mano y carretillas los sacovilla bolsón llegaron en mitad de la conmoción Frodo se había retirado por un momento dejando a su amigo Mary brandigamo al cuidado de las cosas cuando Otto requirió en voz alta la presencia de Frodo Mary se inclinó cortesmente está indispuesto dijo está descansando escondiéndose querrás decir respondió Lovelia de cualquier modo queremos verlo y lo exigimos ve y díselo Mary los dejó en el salón por un tiempo y los sacovilla bolsón descubrieron entonces las cucharas esto no les mejoró el humor por último fueron conducidos al escritorio Frodo estaba sentado a una mesa frente a un montón de papeles parecía indispuesto de ver a los sacovilla bolsón en todo caso se levantó jugueteando con algo que tenía en el bolsillo y les habló con mucha cortesía los sacovilla bolsón estuvieron bastante ofendidos empezaron por ofrecerle precios de ocasión como entre amigos por varios objetos de valor que no tenían etiqueta cuando Frodo replicó que sólo se darían aquellas cosas que Bilbo había señalado especialmente respondieron que todo el asunto era muy sospechoso sólo una cosa me resulta clara dijo Otto y es que tú eres el más beneficiado de todos insisto en ver el testamento Otto habría sido el heredero de Bilbo de no mediar la adopción de Frodo leyó el testamento cuidadosamente y bufó era para su desgracia muy claro y correcto de acuerdo con las costumbres legales de los hobbits quienes exigían entre otras cosas las firmas de siete testigos estampadas con tinta roja burlado otra vez dijo a su mujer después de esperar sesenta años cucharas qué disparate chasqueó los dedos bajo la nariz de Frodo y salió corriendo no fue tan fácil deshacerse de lobelia un poco más tarde Frodo salió del estudio para ver cómo se desarrollaban los acontecimientos y la encontró revisando todos los escondrijos y rincones y dando golpecitos en el suelo la acompañó con firmeza fuera de la casa después de aligerarla de varios pequeños pero bastante valiosos artículos que le habían caído dentro del paraguas no se sabía cómo la cara de lobelia reflejaba la angustia con que buscaba una frase demoledora de despedida pero esto fue lo único que dijo volviéndose airadamente vivirás para lamentarlo jovencito ¿por qué no te fuiste tú también? tú no eres de aquí no eres un bolsón tú ni siquiera eres un brandigamo ¿has oído eso Mary? fue un insulto ¿no? dijo Frodo cerrando la puerta en las narices de la ovelia fue un cumplido respondió Mary brandigamo y por eso mismo falso luego recorrieron el lugar y expulsaron a tres jóvenes hobbits dos bofín y un bólger que estaban agujereando la pared de una bodega Frodo tuvo un forcejeo con el joven Sancho Ganapie el nieto del viejo Odo Ganapie quien había iniciado una excavación en la despensa mayor donde le pareció que sonaba a hueco la leyenda del oro de Bilbo movía a la curiosidad y a la esperanza pues el oro legendario misteriosamente obtenido si bien no positivamente mal habido es como todos saben para cualquiera que lo encuentre a menos que algún otro interrumpa la búsqueda Frodo echó a Sancho y se desplomó en una silla de la sala ya es hora de cerrar la tienda Mary dijo echa la llave a la puerta y no la abras a nadie hoy aunque traigan un ariete Frodo fue a reanimarse con una tardía taza de té apenas se había sentado cuando se oyó un golpe en la puerta principal seguro que es la obelia otra vez pensó se le habrá ocurrido algo realmente desagradable y ha vuelto para decírmelo puede esperar siguió tomándote se oyó otra vez el golpe mucho más fuerte Frodo no le dio importancia de repente la cabeza del mago apareció en la ventana si no me dejas entrar Frodo haré volar la puerta colina abajo mi querido Gandalf medio minuto gritó Frodo corriendo hacia la puerta entra entra pensé que era la obelia entonces te perdono la vi hace un momento en un cochecito que iba hacia del agua con una cara que hubiese agriado la leche fresca casi me ha agriado a mí honestamente estuve tentado de utilizar el anillo de Bilbo tenía ganas de desaparecer no lo hagas le dijo Gandalf sentándose ten mucho cuidado con ese anillo Frodo en realidad en parte he venido a decirte una última palabra al respecto bueno ¿de qué trata? ¿qué sabes tú del anillo? solo lo que Bilbo me contó he oído su historia cómo lo encontró y cómo lo usó en el viaje quiero decir estoy pensando qué historia dijo Gandalf oh no la que contó a los enanos y escribió en el libro dijo Frodo la verdadera historia me la contó tan pronto como vine a vivir aquí me dijo que tú lo habías importunado y al fin te la contó y que entonces era mejor que yo también la supiera no tengamos secretos entre nosotros Frodo me dijo Bilbo pero no la repitas de cualquier modo el anillo me pertenece interesante dijo Gandalf ¿qué pensaste? si te refieres al invento ese del regalo bueno te diré que la historia verdadera me parece mucho más probable y no pude entender por qué la alteró nada propio de Bilbo al menos el asunto me pareció raro lo mismo a mí pero la gente que tiene estos tesoros y los utiliza pueden ocurrirles cosas realmente raras permíteme aconsejarte que seas muy cuidadoso con el anillo puede tener quizá otros poderes además de hacerte desaparecer a voluntad no entiendo dijo Frodo yo tampoco respondió el mago solo que anoche me puse a pensar en el anillo no tienes por qué preocuparte pero sigue mi consejo y úsalo poco o nada al menos te ruego que no lo uses en casos que puedan provocar comentarios o sospechas te repito guárdalo en secreto y en un sitio seguro ¿cuánto misterio? ¿qué temes? no lo sé muy bien y por lo tanto no diré más hablaré quizá cuando vuelva me voy inmediatamente así que me despido por ahora se puso de pie así de pronto exclamó Frodo ¿por qué? creí que te quedarías por lo menos una semana Gandalf esperaba tu ayuda así lo deseaba pero tuve que cambiar la idea quizá me alejé por mucho tiempo volveré a verte tan pronto como me sea posible cuenta conmigo vendré sin hacer ruido y no a menudo creo que me he vuelto bastante impopular en la comarca dicen que soy un estorbo un perturbador de la paz pero si te interesa te aviso que algunos hablan de una confabulación entre tú y yo para quedarnos con las riquezas de Bilbo algunos exclamó Frodo quieres decir Otto y Lovelia que abominables les daría bolsón cerrado y todo lo demás si pudiera tener otra vez a Bilbo y salir con él a corretear por los campos amo la comarca pero comienzo a lamentar no haber partido con Bilbo me pregunto si lo veré otra vez lo mismo digo respondió Gandalf y me pregunto muchas otras cosas adiós ahora cuídate búscame sobre todo en los momentos difíciles adiós Frodo lo acompañó hasta la puerta Gandalf lo despidió agitando la mano y desapareció a paso sorprendentemente rápido aunque Frodo pensó que el viejo mago estaba más agobiado que de costumbre como si llevase un gran peso sobre los hombros la tarde moría y la figura embosada se perdió en el crepúsculo Frodo no volvería a verlo por largo tiempo y la figura embosada y la figura embosada en la figura embosada